Y a esta hora establecemos un contacto telefónico con el gobernador del estado Miranda, Héctor Rodríguez, quien nos comenta importante información. Buenas noches, lo escuchamos. Buenas noches, Mario. Efectivamente estamos acá en La Guairita, donde hoy se explotó una tubería de agua que, bueno, deja con dificultades de agua los municipios de Baruta, de Latillo, parte del municipio de Sucre. Me encuentro acá con el alcalde de Latillo, con el alcalde de Baruta, con el ministro de Energía Eléctrica, el ministro de Ecosocialismo. Y bueno, todos trabajando a estas horas para recuperar el servicio de agua. Son 27 casas afectadas. Hemos ya en conversaciones con el presidente Nicolás Maduro y con el ministro de Vivienda, estamos ubicando en estos momentos de la misión vivienda donde atender a estas familias que el día de hoy van a quedarse en refugio solidario. Y bueno, vamos a, por supuesto, apoyarlas en todos los bienes materiales que han perdido en sus viviendas. Tienen un gobierno que los protege, un gobierno que los cuida. Y vamos a trabajar junto a las dos alcaldías, la gobernación y el gobierno nacional, para ubicar la falla y poder, pues, en las próximas horas recuperar el agua para estos tres importantes municipios. Queríamos informar, también queremos informar a los municipios de Baruta y Latillo que para hacer la movilización de las viviendas afectadas, vamos a tener que cortar la luz en algunos circuitos de estos tres municipios, Baruta, Latillo y Sucre. Y por eso en estos momentos algunas comunidades, algunos urbanismos se van a quedar sin luz para que podamos derribar uno de los postes de electricidad y en consecuencia poder derribar varias de las viviendas que fueron construidas sobre la tubería. Esto va a ser temporal, no podemos decir en este momento las horas exactas hasta que lleguemos al lugar de afectación de la tubería, pero quiero informarle a toda la ciudadanía que están todos los niveles de gobierno trabajando mancomunadamente para proteger a, primero que nada, las 27 familias afectadas y, segundo, para restituir los servicios de agua y de electricidad. Y vamos a estar aquí, bueno, todas las horas que sean necesarias, informando a la comunidad y garantizando, pues, poder recuperar los servicios lo más rápido posible. Gobernador, nos gustaría saber específicamente de cuántas familias estamos hablando. Ya usted nos está comentando que en este momento están siendo atendidas de forma temporal, pero ¿cuántas familias son? Hasta ahorita tenemos 27 casas afectadas, de las cuales 11 son de pérdida total, las demás no, pero están en la zona de riesgo de estas 11 viviendas que debemos derribar y por eso estamos moviendo estas 27 familias a refugios solidarios. Y las que tienen pérdida total, por supuesto, van a ser atendidas con la misión vivienda, con mi casa bien equipada, para garantizar su derecho a la vivienda y, bueno, que tengan la garantía de que el gobierno bolivariano no las va a dejar solas, las va a acompañar. Esas son las familias que están afectadas directamente. Adicionalmente a eso, bueno, la afectación del servicio de agua que toca los municipios Baruta, El Atillo y parte del municipio sur. Pero de forma directa, 27 familias, de las cuales 11 perdieron por completo su vivienda y, por supuesto, pues se la vamos a garantizar a través de la misión vivienda y el gobierno bolivariano. Gobernador, ¿y el servicio de agua a las otras familias en la zona, en el sector? ¿Cuál es la respuesta que tienen para ellos? A medida que podamos llegar a la falla, como te digo, las viviendas que fueron afectadas están construidas sobre la tubería. Por eso no podemos acceder inmediatamente a la falla. Ahorita estamos cortando un poste de luz para poder intervenir y derrumbar estas viviendas y poder llegar a la falla. Y en el momento que lleguemos a la falla y sepamos la magnitud de la falla, informaremos en cuántas horas podremos recuperar el servicio de agua. Bien, agradecemos al gobernador Héctor Rodríguez por la...